Hola gente, ¿cómo están? Soy Antonio León y en esta oportunidad tenemos la cara de Cristian Zacardo, jugador del AC Milan. Comencemos. 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 Bueno gente, espero que les haya gustado el video No se olviden de darle like y suscribirse al canal Y muy importante, haceder atento a un nuevo canal Porque el próximo martes, o sea la otra semana El martes 16, estaré en Los Ángeles en el E3 Para probar el P2016 junto con Roby Ron Así que atento gente, no se olviden de suscribirse a este canal Y al otro canal donde comparto con mi amigo José Medina José P4Ever Con el programa Hablando con Pesaurios Si, Hablando con Pesaurios Así que muy atentos a esos dos canales Entonces gente, no despedimos y no se olviden PES nos hunde Un abrazo